La entrevista Estamos en comunicación con Agopáez, Portal América Radio, que la semana pasada tuvimos una nota con Botini de Pluna, en el cual nos contaba todas las peripecias de pintar un avión que parecía una gran osadía en ese momento, y Carlos Paez Vilaró tuvo la vocación de hacerlo y lo acompañó en esa aventura a Brasil a pintar el avión de Pluna, su hija, Agopáez, que estamos en comunicación en este momento con ella. Buenos días, Agop, ¿cómo estás? Bien, qué bueno, qué bueno este recuerdo tan lindo que, bueno, insólito también, ¿no? En este momento que estamos viviendo como que pensar en pintar un avión es algo tan lejano, pero fue real e impresionante. Contanos cómo, qué entusiasmo tenía Carlos en ese momento, y tú mismo, porque tú también pintaste. Sí, mira, este papá, bueno, como vos sabés y lo conociste bien, siempre soñó con pintar todo lo que se le aparecía. Ya fuera un barco, como pintó las velas del Capitán Miranda, autos, ómnibus, y el gran sueño era pintar un avión. Y siempre que miraba los aviones decía, un día voy a pintar uno. Y al final, bueno, se le dio que pudo pintar este avión de Pluna. Y bueno, imagínate que inmediatamente yo me colgué al entusiasmo porque me parecía fascinante poder pintar el avión. Y nos fuimos a Porto Alegre durante diez días en un hangar de Pluna, un hangar de Pluna Baric enorme que ellos tienen allá, con la compañía de Fabián Monilla. Fabián Monilla es un chico que lo ayudó mucho a papá porque él se dedicó a hacer murales, gigantografías. Él pintaba todos los murales en Argentina, en Buenos Aires, de publicidades. Entonces pudo trasladar ese dibujo de papá en pequeño a hacerlo en gigante. Porque imagínate que tenés que verlo, tener una visual impresionante para poder captar y ver ese sol desde lejos. Así que estuvimos diez días pintando con 50 personas que nos ayudaron, colgados de cuerdas y además con máscaras, porque la pintura para pintar aviones es sumamente fuerte. Entonces yo puse hace poco una foto de papá con la máscara que parecía que estuviera en estas épocas del coronavirus. En realidad eran las máscaras que nos pusieron para poder pintar el avión. Así que bueno, fue algo inolvidable. Imagínate para mí, como artista, como hija, poder haber acompañado en semejante experiencia. No, y realmente algo muy audaz, que no todo el mundo se anima. Y comentábamos el otro día lo difícil que es pintar superficies tan grandes que las tenés que ver de lejos. No es lo mismo pintar desde al lado que desde lejos. Caso del ejemplo del mural en Avenida Firo al Corto de Buenos Aires de Carlos, que realmente es una maravilla ese mural. Sí, justo ahora estamos en un proceso de recuperarlo, así que ya estoy hablando con la gente del gobierno de Buenos Aires para también encarar ese trabajo que también me parece fascinante mantener vivo todo eso. Y como vos decís, pintar un avión no solo por lo grande, sino porque es curvo. Entonces tenés que acompañar con el dibujo las curvas, que tienen que quedar perfectas, porque vos lo vas a mirar a lo lejos. Entonces, por eso es que Fabián nos acompañó y bueno, y fue genial porque él es experto justamente en hacer todos esos trucos que visualmente tienen que quedar bien. Y bueno, contame tú qué estás pintando en este momento. Bueno, yo estoy preparando, mirá, en esta pandemia me vino la inspiración de pintar los ángeles de las banderas como protectores de cada país. Así que bueno, empecé a pintar. Imagínate que son legiones de ángeles. Tenemos el ángel de la bandera de España, después te lo voy a mandar, ya que tú estás ahí. El ángel de la bandera de Uruguay. Están todos en mi página, en mi página web, así que si alguien los quiere bajar, los puede bajar para sus teléfonos como pantalla. Agopaisvilaro.com es mi página. Y bueno, entonces decidí hacer esa legión de ángeles como para que nos protejan en este momento que estamos viviendo, que en realidad, más que difícil, para mí es un momento de gran cambio. Que sin duda la humanidad lo estábamos necesitando. Bueno, Agopais, una gran alegría haber tenido el contacto contigo nuevamente y espero que el verano, próximo verano del norte del mundo, puedas venir a España y podamos hacer juntos el Camino de Santiago. Bueno, eso siempre, ¿no? Yo digo, yo siempre estoy lista para el Camino de Santiago, retomándolo de nuevo. Así que te agradezco mucho, te mando un gran beso para ti, para Viviana, para tu familia y para todas las personas que nos están escuchando. Un beso muy grande a Goy y hasta la próxima. Muy bien, Ramón. Oportuna nota esta con la ISA de don Carlos Paez Vilaró, después de nuestras sentidas notas con Marcelo Botín iniciándolas y con tus comentarios de aquel tiempo memorable que pasaste junto a ellos en Casa Pueblo. ¿Qué te supone esto, Ramón? Bueno, al primer lado, siempre es lindo recordar a Carlos y poder hablar con tanto Agó, Beba o Carlitos Miguel, que son hermanos. Hemos pasado 50 años de nuestra vida juntos en momentos muy lindos y momentos muy tristes también. Y bueno, Agó fue nombrada por Marcelo Botín. Fue tocado el tema que nos incumbe a nosotros, que es el tema aeronáutico, cuando Carlos pintó el avión de Pluna. Y bueno, surgió la posibilidad de hablar con Agó y ponerla en este programa. Y también retomar una vieja pasión que tenemos con Agó, que es el Camino de Santiago. Que esperemos que el año que viene podamos reiniciar nuestras caminatas. Este año imposible por las razones obvias. Qué lugar increíble, qué emociones diferentes que se viven en esa ruta. Yo tuve la oportunidad el año pasado de hacer una parte. Es decir, estuvimos en Oviedo con mi esposa. Y en Oviedo hicimos el tour guiados por un guía local, pero con un actor encarando al peregrino. Es maravillosa la experiencia. Y ver tanta gente que viene de los más recónditos lugares del mundo a hacer esa experiencia, ¿no? Es impresionante. Bueno, si lo tomamos desde el punto de vista del turismo y olvidamos la parte espiritual, el Camino de Santiago es el tour turístico que más ha durado en la historia del mundo y el más importante y el que más kilómetros recorre. El Camino de Santiago, que es el reflejo de la Vía Láctea en Paralelo 42, me recuerdo una frase muy linda que escuchamos el otro día, que Galicia es el fin del mundo, el Finisterre. Finisterre es tu... Y es el centro del universo. Santiago de Compostela es el centro del universo y donde se refleja la Vía Láctea. O sea que recorrer eso da para mucho. Esa zona de Finisterre realmente conmueve el faro. Llegar allí realmente conmueve. Y en el mismo viaje, estando en Portugal, llegamos a Cabo de Arroca, que es el homólogo, digamos, de Finisterre, pero en el territorio portugués. Y también es una experiencia fabulosa allí, yendo desde Sintra a Cabo de Arroca. Bueno, los portugueses dicen que el Cabo de Arroca está tres metros más al oeste que Finisterre. Y que ellos son realmente el fin del mundo y no es Finisterre. Y bueno, pero ojo que por ahí andan, ¿no? No sé quién es que tiene la razón, pero por ahí andan. Bueno, muy bien. Cumplimos entonces con esta saga que se convirtió, esta historia de la pintada del avión de Pluna, en los talleres de Varig en Porto Alegre, allá en... ¿qué año fue? ¿98? 98, ¿no? No recuerdo exacto el año, pero... Sí, sí, creo que fue en el 98. Fue la década, fin de los 90. 98, sí. 98, bueno, muy bien. Rapidito vamos al corte nuevamente y retornamos para seguir con más Portal de América Radio en esta mañana de viernes 31 de julio, en la quinta edición, aquí en portaldamerica.com. Enseguida volvemos. Portal de América, el sitio referente en turismo y aviación comercial. Desde Uruguay para toda Iberoamérica. Está disponible en sus cuatro versiones, web, móvil, canal de YouTube y radio. Vías de comunicación, redacción arroba portaldeamerica.com y por WhatsApp 097-555-774. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!